Familia Lucha Libre Online, aquí te habla el gurú de la lucha libre para la marca número uno en el mundo y en español nadie lo hace mejor, recuerden eso, y aquí me encuentro ahora mismo con el maquiavélico Adam Riggs que tiene una oportunidad importante esta noche por el campeonato de Puerto Rico perdóname, para sacar el contrincante número uno para el campeonato de Puerto Rico ahora mismo, ¿qué podemos esperar después de hoy de Adam Riggs? ¿Primer campeón de Puerto Rico de la GCW? ¿Tú lo has dicho? Están viendo el primer campeón de Puerto Rico de GCW y simplemente, sencillamente, eso es lo que hay que decir esta lucha es una pérdida de tiempo, la próxima lucha es una pérdida de tiempo ¿Ustedes creen que realmente mis oponentes tienen oportunidad? Ellos no tienen oportunidad, y créanme, una vez que yo gane esta lucha y gane el título después en el próximo evento, o en el siguiente, o en lo sea Ground Zero Wrestling va a tener tres campeones a qué presumir y entre ellos va a estar el maquiavélico Adam Riggs y díganme que es mejor que eso Adam, importante vimos el último evento del Espíritu Progressing Dojo, cima de la montaña Abril 16 Loser Leaves Sound háblame sobre ese evento ese evento va a tener unas luchas que van a marcar la historia en Espíritu Progressing Dojo y en Puerto Rico ustedes saben que Espíritu Progressing Dojo está haciendo algo único, algo diferente, algo que podría decirse, está haciendo temblar a las compañías todas las compañías y este evento que viene no va a ser la excepción posiblemente sea uno de los mejores de lo que va del año así que eso fue Adam Riggs, el gurú de la lucha libre para Lucha Libre Online ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!